Y seguimos en este recorrido por el barrio Libertadores de la Ciudad de Cali, Comuna 3, y estoy en ese momento con Don Rodolfo, él es el coordinador de deportes del barrio. Don Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí en La Lupa y contémosle a las televidentes qué proyectos, qué planes se vienen desarrollando en la parte deportiva aquí en el barrio. Bueno, estamos en un proyecto muy bien patrocinado por Cali 3, vamos a hacer unos eventos que no se han hecho en el barrio, gracias por la experiencia que yo tengo más de 25 años en el deporte, además en este momento soy el presidente de la liga de softball, pero vivo en mi propio barrio donde no hay escenarios, entonces voy a pedirle a las ligas, a los compañeros, los presidentes, para ver cómo nos apoyan para deportistas siquiera sacamos un medallista de este barrio. Contémosle también el tema de seguridad que se está presentando en este momento en el barrio Libertadores, se está presentando un problema de inseguridad, pero ustedes tienen un proyecto muy bueno de seguridad, contemos sobre de qué se trata. Bueno, como esto es un proyecto que es largo porque vienen cámaras, vienen radios, viene de un proyecto bueno patrocinado también por la Policía Nacional, ellos quieren intervenir aquí en el barrio que ha sido como un flagelo el paso de Santa Librada hacia acá, nosotros tenemos un plan excelente que va a dar resultados, necesitamos ese apoyo de todos los comerciantes del barrio para que asistan a la reunión el día 19 de marzo, en la caseta de nosotros. Es un llamado a todos los habitantes porque después dice, se nombraron a esa junta y esa junta no sirve para nada, nosotros estamos dando cara y vamos a resolver todos estos problemas que tiene el barrio. Muy bien, don Rodolfo, muchísimas gracias. 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 Gracias.